Bueno, segundo puntaje perfecto, ganaron todo. ¿Se ilusionan con ganar el torneo? Sí, la verdad que era un paso muy importante que se dio hoy, ¿no? Teníamos esa mentalidad que era uno de los rivales directos. Creo que venimos trabajando bien, se están dando las cosas por el trabajo que estamos teniendo y bueno, hay que seguir tranquilos. Se viene otra final más el miércoles, vamos a seguir trabajando para eso. Y bueno, ojalá que el objetivo nuestro se pueda cumplir, ¿no? Otra vez hablábamos de la vigencia de los delanteros, ¿no? Por ejemplo, Luchino, Diego Tula, hasta hace poco. Bueno, vos que sos el goleador del torneo, no solo estás participando, sino que sos el goleador. Sí, sí, la verdad que es todo base de trabajo. Base de trabajo creo que tanto como decimos Luchino, Diego, Casolvica, que se retiró hace poco. Es todo trabajo, yo tuve compañero de todo y siempre tuvimos esa de entrenar, mentalizarse en que podemos hacer las cosas. Y cuidado, cuidado, la verdad que por ahí ya a esta edad es un poco más sacrificado el cuidado, pero bueno, vamos a tratar de llegar hasta donde podamos. Se lo entregaste a Johnny, ¿no? El segundo penal. Sí, 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 ya pasó un partido anterior también que ya me había tocado convertir en primer goleador, me lo pidió él. Y sí, yo como le dije a cualquiera de mis compañeros, soy el encargado de partir yo los penales, pero el que se tenga confianza y me lo pida yo no tengo ningún problema. Así que bueno, por suerte también lo pudo convertir él y bueno, lograr el triunfo que tanto lo buscamos. Es un gol más, ¿dedicado a quién? Dedicado a mi hermana, a mi ángel, ella. Para ella es todo, para ella es todo, ella es la que me está levantando, la que me da la fuerza para seguir. A mis hijos, a mis señoras, a mis padres, a mis otras hermanas que quedaron, todos mis amigos. Café del Centro, en Galería Liberti, Río Arabia.